Fíjate que en este momento está el INE sesionando, vamos a ponerlo en vivo, por el tema de la paridad de género. Ahorita es probablemente que se apruebe este acuerdo en donde van a obligar a los partidos a poner a cinco candidatas a mujeres a gobernador y únicamente cuatro candidatos hombres a gobernador. De nueve a todos los partidos, no solo esa morena, claro, también es el Frente Amplio por México, y el Movimiento Ciudadano. Y que esto, bueno, evidentemente les echa a perder muchas, muchas ecuaciones en muchas negociaciones. Vamos a ir rápidamente a escuchar lo que están diciendo ahorita en el INE. Vamos a escucharlos. La discusión es que sea cual sea la forma en que concluya el debate jurisdiccional, en las boletas electorales del proceso electoral del 24, veremos reflejada la paridad en las gubernaturas que están en juego, para que sean las y los ciudadanos los que decidan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. En este momento tiene el uso de la voz el consejero Arturo Castillo. Adelante, consejero. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, muy brevemente para anunciar que estaré a favor de la propuesta del proyecto en lo que respecta a la imposición o a la determinación de la cuota de cinco, cuatro, cinco mujeres, cuatro hombres en la postulación de gubernaturas. Sin embargo, me aparto de las razones que sustentan el proyecto. Ya varios de los que me han antecedido en el uso de la voz han expresado estas razones y coincido con ustedes en que este instituto carece de facultades para regular omisiones legislativas. Sin embargo, quisiera hacer una distinción. Legislar o regular implica crear una norma novedosa. Interpretar, en cambio, implica dotar de contenido cierto a normas preexistentes. En este sentido, me parece que el proyecto que está en nuestra consideración parte de un supuesto equivocado, que es que no existen normas. Yo creo que ya existen esas normas. Prácticamente todos los partidos políticos han emitido normas para regular de una u otra forma, con mayor o menor alcance, qué significa la paridad sustantiva y cuáles son sus alcances. Ahora, creo que de ahí es de donde se tiene que fundamentar y motivar el acuerdo, desde nuestra facultad y nuestras atribuciones y nuestras obligaciones interpretativas previstas tanto en el artículo. Bueno, ahí está el tema, y eso es claro, lo de la paridad sustantiva. Esta es la nueva palabra de 2023, 2024, en donde, bueno, pues, el chiste es que las mujeres ocupen candidaturas que realmente puedan ganar, no que vayan a perder. Entonces, este, y también hay el otro que dice discriminación opositiva, que dijo Nacho Mier, que finalmente es mejor que haya más mujeres que hombres en candidaturas, ¿no? O sea, obligan, si es, si pueden poner los partidos nueve candidaturas mujeres, perfecto, por así decirlo. No hay ningún problema. En fin, ahí es donde está ahorita la discusión. Es evidente que se vaya a aprobar, ¿eh? Que les dejo claro, nada más hay que ver qué tipo de reglas van a poner a la hora de aprobarse. Por ejemplo, cómo van a utilizar los criterios, ¿no? La paridad sustantiva, si va a haber alguna prelación, algún orden, en fin. Eso va a ser lo complicado. Y alguna vez que lo sepamos, vamos a hacer aquí nuestros análisis para que vamos a ver si le atinamos o no a qué candidatos serían hombres y mujeres. Claro y Morena, nada más que no nos interesa, ¿quién van a ser candidatos de los otros partidos? Estoy honesto. Sí, sí, no va a ser fácil, va a, incluso ya con las reglas aprobadas, se va a dar mucha especulación sobre cómo van a estar repartidas las candidaturas. Básicamente, ahorita hay 10 gobernadoras mujeres y lo que quiere el INE, y ese es el objetivo, y así es como se va a aplicar también el criterio en el tribunal, es que quieren que lleguen a ser 15 gobernadoras. 16, si es posible, pero cuando menos 15, por eso es que están, y ellos van a buscar que las candidatas ganadoras en las elecciones del 2024 sean mujeres. 5 gobernadoras mujeres, para que se vaya complementando con las gobernadoras que están en funciones, y de esta manera alcanzar la paridad. Ya cuando alcancemos este nivel, donde tengamos mitad y mitad prácticamente, yo creo que van a flexibilizar un poquito más todo este asunto, ya dándole ya cierto lugar y espacio a los hombres, porque ahorita los hombres son los sacrificados. Y entonces ya, pues, estará equilibrando, ¿no?, en donde las decisiones no se van a inclinar nada más hacia las mujeres en esto de las candidaturas. Pero ahorita el objetivo, y ese es el criterio que se ha impulsado en el INE, es alcanzar que ya la mitad de las gobernaturas sean de mujeres y la mitad de las gobernaturas sean los hombres. Y eso es lo que está impulsando estas decisiones hacia el 2024. Por eso es que la cargada se ve hacia las mujeres, pues, así, abiertamente. Y por eso también yo creo que el INE y el tribunal van a buscar esto, sobre todo, y vamos a hablar de la 4T, que es el que tiene más posibilidades de ganar, más gubernaturas, pues, obviamente, le van a exigir a la 4T que en los estados, en donde tengan seguro el triunfo, sean candidatas mujeres. ¿Cómo se va a demostrar esto? Pues, con las encuestas, con los sondeos. De entrada, por ejemplo, pues, están los hombres y las mujeres, pero una vez que tengan el resultado de las encuestas de qué tanto pueden o no ganar un estado las candidatas mujeres, pues, el INE tendrá que ir con el INE y decirle, mira, este estado lo gana una mujer, lo gana con 15, 20 puntos, órale, va, este lo gana también con 15 puntos, con 10 puntos, etc., ¿no? Y con eso ya define las candidaturas de mujeres. Porque si va con el INE y le dice, ah, es que este estado está en empate técnico, te va a decir el INE, no, 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 ahí ponme, hombre. Yo quiero que me pongas a una mujer donde en tu encuesta sepas que ella va a ganar, seguro porque gana. Y ahí es donde se va a ir acomodando este criterio, porque eso es lo que quieren, realmente este es el objetivo. Y, bueno, los partidos tendrán que tomar su decisión al respecto. Por eso decíamos también, por ejemplo, en el caso seguro, seguro, seguro de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano va a tener que presentar una candidatura mujer en el estado de Jalisco, porque ahí es donde ellos tienen la mayor posibilidad de ganar. Entonces, cuando vean toda la lista de estados, Movimiento Ciudadano no va a ganar prácticamente nada, más que Jalisco, es donde tienen posibilidad, les va a decir el INE, aquí tiene que ser mujer, a fuerzas. Y por eso Dante y Alfaro ahorita están ya de amiguis otra vez, porque se les cayeron todos sus candidatos. Así es, ahí va a estar lo complicado. Por cierto, hablando de candidatos, el día de hoy renuncia en el Frente Amplio México Santiago Taboada. Y eso es interesante, porque, bueno, probablemente, muy probablemente, Taboada va a ser el candidato del PAN en la Ciudad de México. Y, bueno, la verdad es que, y yo les estoy honestos, en la Ciudad de México, yo no lo veo tan fácil para Morena, ¿no? Todavía no podemos olvidarnos que en el 2021, pues, se perdió la mitad de la ciudad. Y ahí es donde impactan más todas las grandes mentiras que le echan los chayoteros a López Obrador, ¿no? No impactan tanto, por ejemplo, en el sureste, pero sí impactan mucho en la Ciudad de México. Entonces, sí es interesante este personaje, porque va a intentar, ¿no?, hacer... Lo veo difícil, pero no imposible. Es muchísimo más difícil que gana Xochitl Galvez. Además, ayer me contaron, Morizo, una teoría de conspiración. Que, finalmente, desde la 4, te vino la idea de poner a Xochitl Galvez a la presidencia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque Xochitl era mucho más competitiva en la Ciudad de México. Entonces, para... Como que mandarla para allá, para sacudirse, lo mandan a la presidencia. O, bueno, sí, y ya entonces dejan aquí a Santiago Tabada, que es mucho más fácil. Porque Xochitl sí tenía, hay que reconocerle. Yo me acuerdo que vi una encuesta de estas callejeras que hacen después con cartulinas. Sí, tenía preferencia en la Ciudad de México y la Xochitl. Sí, era lo que había trabajado ella. Era lo que había trabajado, sí. Ella apuntaba a esto, a la Ciudad de México. Y por eso la tuvieron que bajar también un poco a la mala. Porque Jorge Romero, que finalmente son los que controlan este partido en la Ciudad de México, sabía que con Xochitl ahí no la iban a poder... Si no las sacaban desde antes, en el proceso interno, los iba a rebasar. O sea, ya no iban a poder hacer nada. Y con esto ellos iban a perder el control y la posibilidad. Porque realmente ellos sienten que pueden ganar la Ciudad de México. Tras el resultado del 2021, ellos sienten que sí está a su alcance. Y por eso esta candidatura en lo particular, el PAN, no la va a soltar. O sea, esta sí puede negociar todo lo demás. Los demás estados. Pero lo que es la Ciudad de México no lo van a soltar por nada en el mundo. Claudio y Cris González no los va a poder convencer. Claudio está impulsando a Sandra Cuevas. Pero no se van a mover de ahí. Y pues bueno, yo no sé qué tan cierto puede ser esta teoría de la conspiración. Pero yo sí te puedo decir que es una buena jugada para la oposición. Vamos a decirlo así, de lo relativamente mejor que pudieron hacer. Porque en la Ciudad de México van a tener el efecto Xochitl Galvez. Que eso es lo que buscan a nivel nacional. Siendo ella candidata, puede centrar su campaña en la capital del país. Ayudar a los candidatos en la Ciudad de México. Y pues bueno, con la estructura que tiene Jorge Romero. Pues todavía sacar algunos puntitos adicionales. Ese es el objetivo. O sea, que el efecto Xochitl en la Ciudad de México les funcione, les pegue. ¿Qué tanto les va a funcionar? Bueno, pues ya veremos. Pero si es un foco amarillo. Por eso también todo el asunto de Harfuch. Y todo esto también con Clara. Porque bueno, pues Harfuch dice. Va por el voto de esta clase media que se perdió en la elección del 2021. Que pues como Harfuch tiene esta ascendencia, ¿no? Pues un poco con el tema de la seguridad. Que es hijo de esta artista. ¿Cómo se llama? De esta conductora. María Sorte. María Sorte. Entonces tiene ese vínculo que no tendría, dicen Clara, con esa clase media. Que yo no sé si sea la mejor opción. Porque, bueno, yo creo que aquí lo ideal es convencer, jalar a la clase media con las propuestas de la 4T. Pero bueno, finalmente es la estrategia que se tiene, ¿no? Y vamos a ver en qué termina. Porque, pues sí, también la competencia allá en la Ciudad de México no está tampoco nada fácil. Y vamos a ver en qué termina.